¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están queridos suscriptores? Let's Playanos de la vida. Habla Lizard y esto es el Let's Play de Mega Man X4 parte 3. Bueno, en la vez pasada habrán visto de que tenía muchos problemas para poder grabar y cruzando los dedos puedo decir que ya no los tendré. Esta es la última prueba que voy a hacer. Si no resulta voy a tener que grabar en el emulador de Mega Man X4 y la saga de Mega Man del X4 al X6 en el juego de la PC. Porque las grabaciones me dan problemas en lo que es el emulador de Play 1. Entonces voy a tener que dejar las grabaciones y hacerlo ahí. Así que voy a cruzar los dedos y a ver qué pasa. ¿Qué es lo malo de grabarlo en PC, en el juego de PC? Es que en PC está en inglés y pese a que el juego es el mismo, yo quería hacerlo, quiero hacerlo, la saga en español. Porque la tengo completa en español. Desde el X como habrán visto hasta el X8. Entonces... Bueno, estoy intentando hacer lo máximo para que pueda salir. He estado mucho tiempo sin grabar y ya estoy pensando en que la saga está medio agotada. Pero tengo que arreglar el problema sí o sí. Porque me iba a dejar la saga botada de PC. Pero me di cuenta de pronto de que la saga que quería seguir haciendo, que es el Castlevania, empezando por el Rondoblot. El Rondoblot es de PC, no tengo problema. Pero el Castlevania Symphony of the Night es de PlayStation 1. Lo cual sí tendré problemas porque... Bueno, no va en la ISO. Va en el emulador. Bueno, con cero hay que ir a tirarse a la guerra. Tengo que pedir dos disparos y listo. Como les dije, se le hace más fácil. Lleva el T-Buster y dispara ahí de lejos. O sea, todo bueno. Yup. Bueno, y por ahora estamos en un canal subiendo. Con el Links estamos bastante conforme por lo que es el canal por ahora. No pedimos más usuarios. O sea, sería ideal tener más usuarios. Pero yo por lo menos me siento conforme. El canal no lleva ni siquiera tres meses. Y me gustaría que prosperara. Por lo menos con Links estamos haciendo todo a nuestras manos para continuar el canal. Porque si ganáramos plata por esto, yo realmente lo haría y dejaría trabajar para hacer Let's Play. Pero por desgracia hay que trabajar. Si no, no hay luz para apagar el computador. Ni para subir, ni para el internet. Ahí está el corazón con Megaman. Bueno, ya lo había visto con cero. Y bueno, entonces cuando apenas hay tiempo. Bueno, y siempre están sin aquellos inconvenientes como lo que me ha pasado que es el grabador que no grababa, por alguna extraña razón. O bueno, también uno tiene familia y a veces hay problemas. En lo personal tengo un hermano pequeño. El cual lo quiero mucho. Pero cuando se tiene que acostar temprano, no puedo grabar. Digamos que la bulla obviamente molesta. Y como terminé la parte del Megaman X3 o del X2 fue, si no me equivoco, no del X3. La terminé hablando así. Y realmente creo que no es la idea. Entonces tengo que llegar al trabajo y saber grabar al tiro. Porque si no... Después lo van a acostar y listo. Y en la mañana es el mismo tema. Por el tema de la bulla. Jugar y yo me levanto temprano. Para jugar. Para dontear. Pero no puedo jugar. Para grabar el flipo. Por lo mismo, por la bulla. Y llegamos a Slash Beast. Que debilidad a la habilidad de la mantarraya. Pero van a ver por qué me fui inmediatamente con él. Bueno, ya lo leyeron. Y... Yo, si fijaron, la trama que sigo con Megaman es distinto a con 0. Debido a las habilidades. Ya que Megaman tiene que sacar armadura. Oh, no está. Oh, jajaja. Cabronazo. Me salvé en una. Casi me agarró con el poder que se lanza y realmente sigue volando. No sé. Estoy incómodo con el joystick. No sé que el joystick esté malo. Todavía no está malo. Pero... No sé. Juego incómodo. Tú dispares un blablablá ploder. Listo. Grabando. 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 Se grabó. Y vamos a siguiente. bueno y ahora nos vamos por la siguiente parte de armadura que está aquí este tipo de debilidad tengo la debilidad al de habilidad del storm owl y yo me voy en este orden con mehman porque como le estaba indicando antes que muriera con el slush pit por el tema de la armadura porque cero no tiene que preocuparse con armadura y megaman para sacar armadura necesita y secar ciertos poderes de hecho si fijan en todos los megamans que he jugado ninguna no toda la armadura es llegar y sacarla siempre tienes que hacer algo por ejemplo si bien recuerdan en flame mamon del megaman x necesitamos las botas y el casco para sacar el buster en el megaman x2 necesitamos 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 no agarro que pueda necesitamos bien si para mí el x2 fue una saga como prácticamente aparte no sé por qué ah claro en el x3 necesitamos la sierra del cocodrilo va a sacar casi todo y en el x3 también recuerden que necesitábamos a ver por ejemplo esto de no estar grabando ese tiempo se congela el cerebro aquí necesitamos el corazón y aquí necesitamos hacer wow esto listo eso bueno en el x3 acuerdan si necesitábamos la etapa de la habilidad del pez gato para sacar como tres partes de moda aquí hacemos lo siguiente y para esto me diré con el slush bits antes necesitamos el buster y el poder del megaman bla 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 peto se ve todo más fuerte y bla y giga attack bueno aquí nos dan el peto de x bueno el giga attack es ese se tiran en un guate no hace nada más traspasar madura eres invulnerable mientras estás en el jetag aquí recuerden y me auto recuerdo que tengo que rondes y da menos daños para que madures contra magma dragon lo cual no es logrado y obviamente el peto absorbe daño por lo general siempre el peto es el que te da el giga attack x viniste y hablamos lo mismo que con cero ya pues el ken, el ken le sale un pelo rubio igual que a cero de hecho ahora está celoso porque quiere ser ken pero no tiene el pelo rubio como cero muérete personaje de street fighter es que nadie sabe la historia alterna pero magma dragon fue entrenado por goki bien va que vean que no mentía con la habilidad wop wop listo eso fue es tan difícil jugar con megaman y se fue ah verdad que queda la historia trágica bla 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 fue obligado por sigma you got racing fire dispara fuego verticalmente eficaz contra los enemigos seguro ya aquí es parecido al ataque de fuego cero hacia arriba solamente que megaman tira como un puño fuego hacia arriba bueno salta simplemente tira el puño y aquí vamos a dejar la parte 3 de megaman x4 como es megaman viene la la pelea con el con el con el con el ronin pero la dejaremos para la siguiente parte cuídense mucho hasta luego chau